Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un trofeo platino Bueno, ya llevo mucho tiempo sin subir un vídeo, ya sé que he subido directos Pero no he subido vídeos, sobre todo de juegos, porque, bueno, pues por el poco tiempo que tengo Aunque quiero subir más, ya sé que siempre lo digo, lo que pasa es que ahora estoy con un montón de cosas Pero quiero subir más juegos y tal Y bueno, estamos con Overcooked 2, la verdad que es un juego que yo diría, ¿vale? Bajo mi experiencia, estoy ahí jugando como siempre los juegos cooperativos con mi pareja Y bajo mi experiencia, es el juego cooperativo más divertido que he jugado en mi vida De verdad, si tenéis hermanos, tenéis parejas, tenéis amigos, lo que sea Con quien podáis jugar a un juego de estos, vale, sobre todo el 2 El 1 está bien, pero es que yo tenía mejor imagen del 1 Lo que pasa es que al jugar al 2, lo mejora en absolutamente todo al 1 Y claro, vuelves a jugar al 1 y es como, uuuh, vale Pero el 2 es, y ya digo, el 1 me divirtió muchísimo el día que lo jugué Si queréis también podéis jugar al 1 y después al 2 Si veis que estamos haciendo ahí una, que estamos haciendo Necesitamos un trofeo ahí basurero, que era de tirar cosas a la basura, vale Entonces, me pasaba, tiraba, me pasaba, tiraba, me pasaba, tiraba Y luego faltaba otro que, esos dos trofeitos pequeños que faltaban Por eso estábamos ahí dando vueltas Pero bueno, la cosa es que, mientras ahí acabamos el tiempo y tal Os explico un poquito, es el juego más divertido que he jugado Y de verdad, os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo este juego Para echaros unas buenas risas La concentración que tenéis que tener Lo estratégico que es todo Lo que tenéis que estar, lo bien organizado que tenéis que estar Para llevar a cabo todos estos, conseguir todas las estrellas del nivel De hecho, conseguir todas las estrellas del nivel en este juego Es muy, muy difícil y tenéis que estar súper concentrados Entonces, hace que, bueno, si hay buen rollo entre la gente que jugáis Hace que, que eso, que haya piques, que haya gritos Pero gritos buenos, no gritos malos, sino gritos buenos Y te echas unas risas Pero yo he acabado llorando con este juego Pero muchísimo, o sea, no os imaginéis cuánto, ¿no? Del nerviosismo que hay, el tiempo, que los platos que no se hacen Que no sé qué, unas risas increíbles Entonces, de verdad, os recomiendo el juego cooperativo Seguramente que recuerdo ahora mismo Más divertido en cuanto a risas En cuanto a pasárselo bien Que recuerdo jugar en toda mi vida Pero vamos, en toda mi vida, ¿eh? Ya sé que parece un juego pequeño Pero de verdad, muy recomendado Además, yo compré por, me parece que eran 19 euros En los dos juegos, en un pack, el 1 y el 2 Con lo que tenéis por ahí, por, bueno, por Amazon O no sé, por, yo compré por Amazon Porque no sé si está en venta en el primer esto En el pack, no sé si está en venta en España No lo sé, pero bueno, en Amazon me parece que lo traje importado Pero bueno, está igualmente en castellano Ya lo estáis viendo Y tampoco hay mucho texto Simplemente unas explicaciones de recetas y tal Pero bueno, sin más Y ahí seguimos haciendo esto Simplemente para que sacase, sacase ya el trofeo Pero bueno, luego volveremos con mi trofeo Y tenemos que emplatar O es, no sé qué estamos haciendo realmente Ahora mismo estoy un poco en shock Ah, vale, que nos faltaba el lanzar cosas, ¿vale? O sea, que había que lanzar no sé cuántas veces una cosa Entonces nos faltaba lanzar alimentos Por eso, y aquí vendrá el trofeo final Que ya estamos a punto de saltar Ahí está, ¿vale? El trofeo final con el consiguiente trofeo platino ¿Vale? Ahora saldrá Masterchef, ¿vale? Entonces, ya os digo Muy recomendable este juego Muy, muy, muy recomendable De verdad, ya sé que parece pequeño Parece tal Pero es que Es que Acabas del Es que he acabado llorando Pero básicamente Igual jugar 3-4 horas Y las 3-4 horas llorando con este juego De verdad, muy, muy divertido Este juego Eso sí, os tenéis que llevar bien, ¿eh? Si no, puede haber enfados importantes, ¿eh? Si no te llevas bien con un amigo O lo que sea Cuidado con esto, ¿eh? Y trofeo platino número 87 Que ya sabéis que, bueno Ahora mismo sin buscarlo Porque no tengo demasiado tiempo Nos acercamos a esa cifra de 100 Que la verdad que estaría genial alcanzarlo, ¿no? Aunque sin prisas Porque ahora mismo Pues eso Tengo el tiempo que tengo Y eso Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Tenía ganas de subirlo Porque llevaba ya unos cuantos días ahí En la recámara Y poquito más Darle a like Si os ha gustado Para que traiga más cositas de estas Compartidlo con vuestros amigos Y nada Nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!